Hablamos un poco de educación, mirá la importancia que tienen en medio de una campaña. Obviamente que lo que más golpea es la inflación, lo que te más golpea es el precio de los alimentos. Pero la educación, ¿qué lugar ocupa? La noche de educación, Argentinos por la Educación, en donde estuvieron presentes gobernadores electos. Recordemos que la educación, más allá del Ministerio de la Nación, tiene mucho que ver el armado que corresponde a las provincias, las definiciones educativas en cada una de las provincias. Estamos con Alejandro Castro Santander, especialista en Educación de Mendoza. ¿Cómo va, Alejandro? Muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Buen día. Bien. Bueno, lo que se hace habitualmente, después entramos en esa vorágine, ¿no? Que decíamos la economía, la inflación, pero que los precandidatos presidenciales se comprometan con la educación, que tengan esta posibilidad los gobernadores electos, lo vemos a Yashora, a Poggi, ocupando el lugar, entre otros gobernadores, como Beretilnek y demás. Bueno, ¿qué significa esto para la educación? Tener un respaldo en estos momentos políticos. Sí, es todo una movida, un proceso que viene prácticamente desde los primeros meses de este año, en donde a partir de los malos resultados que seguimos mostrando en educación, sobre todo ese que mostró que los chicos de tercer grado no entienden lo que leen, ¿no? En una cifra de uno de cada dos, es muy preocupante. Y luego otras cifras de las que ya hemos hablado, ¿no? Esto, por ejemplo, de que los alumnos que han comenzado la primaria y egresan en su secundario, prácticamente el 13% lo hacen tiempo y forma. Entonces, lo que ha hecho Argentinos por la Educación, que es la que ha iniciado esta campaña, ¿no? A principio de año, con ese término, compromiso por la alfabetización, bueno, comprometer prácticamente a la mayor cantidad responsable de políticas en general y de políticas educativas, ¿no? En particular, a este tema, ¿no? Comprometerse con la educación, hablar de la educación y empezar a buscarle una salida, ¿no? Una respuesta. Y esto que vos decís, estos cuatro gobernadores electos que estuvieron en la noche de la educación, cada uno hizo un planteo, ¿no? Distinto, con una mirada en particular. Por ejemplo, en Tierra del Fuego se habló más de lo presupuestario, de los bajos salarios docentes. En San Luis se hizo más hincapié en la pobreza. 60% de los hogares con dificultades para poder acceder, como corresponde a lo educativo. Entonces, tratar de hacer una fuerte inversión en la primera infancia. En Río Negro, por ahí se hizo un poco más hincapié en lo tecnológico. Y Córdoba, desde mi punto de vista, hizo, el gobernador electo hizo una mirada, como para mí corresponde, ¿no? También más compleja sobre el hecho educativo, en donde hay que tener distintas miradas, porque realmente lo que se ha ido cayendo en la educación, lo que hace a la calidad educativa, es mucho. Exactamente, sí. Allí me parece que, también para destacar lo transversal políticamente, ¿no? Un gobernador de Tierra del Fuego, con referencias políticas del gobierno nacional. Luego Beretignet, una correspondencia provincial, lo mismo que Charjora. Poggi, más relacionado a Conjuntos por el Cambio. Digamos, también la educación, o Argentinos por la Educación, buscó esta transversabilidad, ¿no? Sí, o sea, a ver, la insistencia en general, nosotros creemos que todavía es mucho más lo que hay que analizar, ¿no? Yo estaba viendo un informe ahora, de ahora, por ejemplo, de Mendoza, en donde se ve la preocupante disminución para la elección de la carrera docente, ¿no? Prácticamente hay un 25% en la caída de los ingresantes, ¿no? Y esto tiene que ver también, ¿no? Con este desprestigio por ahí, ¿no? Que ha ido sufriendo socialmente lo educativo, por factores económicos, factores vocacionales, por oferta en otras áreas, ¿no? Que termina compitiendo también, ¿no? Con la elección por la educación. Son carreras en donde es difícil ya conseguir docentes, ¿no? Títulos docentes como inglés, educación especial, etc. Entonces, por eso digo, a ver, una mirada, una mirada. Por supuesto que en el tiempo que duró este encuentro, tampoco se puede hablar de un debate, ¿no? Una presentación de ideas y de algunas evidencias, ¿no? Como hizo, por ejemplo, el director de Desarrollo Humano para Latinoamérica del Banco Mundial, donde dijo algo que es así y nos tenemos que hacer cargo y tenemos que tratar de resolverlo, ¿no? Esto que plantea que es cierto que hay más estudiantes en las aulas, pero que están aprendiendo menos, ¿no? Y habló de pobreza de aprendizaje. Bueno, lo importante de Argentinos por la educación, este trabajo, y de entender, ¿no? Lo que decíamos también, la educación con sus contextos federales. No es lo mismo Tierra del Fuego, no es lo mismo Salta, no es lo mismo la región centro. No es lo mismo, no solamente por la situación geográfica, sino también por la situación socioeconómica, las distintas estructuras sociales, y eso es un buen trabajo, ¿no? No poder hablar de una sola educación, sino también federalizar ese concepto. Exacto, las realidades, ¿no? Que tiene cada uno. Así como hablamos de la importancia de personalizar la educación, cada chico, cada chica es distinto, lo mismo hay que hacer con las provincias, ¿no? Y no solamente a veces, en una misma provincia también encontramos marcadas diferencias, ¿no? Entre las zonas más urbanas, las zonas más rurales, etc. Entonces tenemos que empezar a tener una mirada, no tengo duda de esto, ¿no? Más inteligente realmente, ¿no? La política en esto tiene que tener una mirada mucho más situada de las realidades que tienen las zonas, las regiones, los chicos, las familias, etc. Y está bueno también que se entienda la política, ¿no? Que se entienda los responsables. Allí están los gobernadores electos de Córdoba, de San Luis, de Tierra del Fuego, de Río Negro. Que se entienda la política como parte fundamental de poder trabajar para la mejor educación, digo. Y que va de la mano, ¿no? Porque muchas veces todo lo político parece malo, pero sin embargo es la herramienta que se tiene para poder mejorar, en este caso, la educación. Gracias, Alejandro. Un gusto, Mariano. Que sigas bien. Hasta luego.